Los policías están sentidos con el gobierno Petro. Muchos policías están sentidos con el presidente Gustavo Petro, quien esta semana dijo, todo policía de barrio sabe dónde queda en la olla, lo que pasa es que la olla compra al policía. El mandatario fue chiflado por estas declaraciones en un evento con policías en el Boistar Arena en Bogotá, en el lanzamiento del nuevo modelo de servicio de la institución. El director de la policía, el general William Salamanca, le dio la razón a Petro, aunque hizo la salvedad. Hay escasos comportamientos de ese tipo que estamos tratando con contundencia. El mandatario ha sido un crítico agudo de la policía y algunos creen que lo quiere a los uniformados.